Estos son los 120 segundos del gato de la eliminación de la Selección Colombia hacia el Mundial de Qatar. Justa eliminación, estamos haciendo fuerzas simplemente para que se cumpliera un milagro, un milagro futbolístico, un milagro no sé de qué tipo. No merecía clasificar esta Selección Colombia. No puede merecer una clasificación, un equipo que se reúne para sacar a un técnico y pierde el local frente a Uruguay. Se dejan golear de visitante con Ecuador y a partir de ese momento la Selección Colombia se descuartizó, se desorientó, se cayó totalmente. Y no porque con que ahí no fuéramos a clasificar, sino porque tenía que haber un grupo compacto para poder realizar algo más y no jugar sucio como hicieron los jugadores de la Selección Colombia. Lo digo ahora porque ya sacó la eliminatoria. Pero además de eso, ¿cómo va a pretender un equipo colombiano clasificar cuando juega contra Paraguay? Como con ocho bajas y no le gana. Como cuando jugas contra Ecuador como con cinco bajas y no le ganas. Cuando jugas contra Perú como con seis bajas y no le ganas. ¿Qué pretendes clasificar un mundial de esa manera? Aparte del trabajo táctico y estratégico de la alineación del profesor Reinaldo Rueda, normalmente temeroso. Normalmente temeroso. A eso hay que sumarle la pobreza de su grupo atacante, que no era capaz de hacerle un gol absolutamente a nadie. Y normalmente le hicieron goles a Bolivia. A nadie más le hicieron goles. Jugadores de la Selección Colombia. Afortunados en sus clubes, pero llegan acá y nada de nada. Pero además, la terquedad de su técnico ubicando jugadores que no están. Tecillo no está para jugar de lateral, de central, quizás de lateral no. Si pusiste a Fabra y con Fabra funcionó, ¿por qué tienes que cambiar la vuelta? Hombre, la pobreza en zona de volantes del Combinado Nacional y los centrales de Colombia, por Dios, estaba visto, por Dios. Y cuando jugaron la mayoría. Y da pesar porque es el último mundial, quizás, de varios jugadores. A quienes les agradecemos por habernos acompañado en dos mundiales. Pero esto es un rotundo fracaso. Una pobreza absoluta. Una selección de tres pelitos. Una selección de nada, de nada. Y me entristece porque veníamos, con todo respeto, a hacer un gran trabajo. De tener un país unido a través de la Selección Colombia. Con el señor José Pesca, hermano. A quienes sacaron unas patadas de aquí. De quien se dijo que tácticamente no tenía nada. Que la Selección Colombia era un laboratorio para ganar billetico de empresarios. Y esta Selección Colombia, ¿qué? Con jugadores que fueron convocados para nada. Como en Chico Asprilla de Envigado. Para nada. Para nada. Qué lamentable que nos tengamos que ir del mundial de Qatar. Con una pobreza futbolística. Con unos resultados terribles. Con un jugador es que todos decimos, con esta formación Colombia de haber llegado más lejos. ¿Alejos a qué? Es que no solamente son los nombres. También es el fútbol. También es llegar y ponerse. Tener testículos para poder ejecutar. Perú lo hizo. Y Uruguay. Tres partidos ganó después de que estaba eliminado en el mundial. Ecuador lo hizo con renovación. Argentina y Brasil, lejos del resto. Qué triste uno. Tener que hablar, después de dos mundiales seguidos, con el señor José Pekerman. Tener que hablar ahora de eliminación. Y ni siquiera de proceso. Porque quiero que ustedes me escriban, después de este video. Cuáles son los jugadores de la dirección Colombia que pueden llegar a un proceso. Y darnos la grandeza que tuvimos durante ocho años yendo a mundiales seguidos. ¿Cuáles? Quiero ver la lista. Hablamos.